Bueno, tenemos aquí un gaditano, pero es sasonista, ¿no? Soy sasonista. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Mi padre, que era navarro, te miro a ti igual, ¿no? Mi padre, que era navarro, vino aquí a hacer la mili, luego se sacó la facultad donde conocí a mi hermana, a mi madre, y bueno, pues nos quedamos aquí hasta los cinco años de edad y subimos para arriba, ¿no? Yo cuando era pequeño, tengo un vídeo grabado, que tú, Martín, ¿de qué equipo eres? ¿De qué equipo eres yo? Y yo soy de los Zuna, ¿no? Con todas las tetas, ¿no? Bueno, ¿y ahora habéis venido desde la amplona? Hemos venido, vivimos en Vitoria. Ahí estoy lo hecha rojillo. No, yo ya era rojillo, los colores siempre se llegan por la familia, mi padre también, pero es Asuna, y... O sea, que a pesar de ser un partido de Copa, ¿estáis motivados para...? Sí, siempre, siempre. Fijate que es mi primer partido de Asuna esta temporada, y es en el carro, como allá. Y dentro de dos semanas, viene otra vez. Y dentro de dos semanas ya nos toca trabajar, así que ya... Ha sido casualidad. Llevamos vacaciones, el 18, y ya bajando y miramos, ¿no? Oye, me ha tocado el Caipo Asuna, ¿no? Y, oye, ¿cuándo es tal? No jodas que es el día siguiente de que llegamos. ¿Y cuántos sois? Somos dos. Se han volvido al lío, ¿verdad? Aquí tenemos a otros coleguitas que están de despedida. La familia Rojilla es grande, es un grande, entonces la escuchamos. Va creciendo, va creciendo. Mucha suerte, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.